Especialmente para todos ustedes, y esto dice... ¡Vaya, compagre! ¡Y suena paz! ¡Vamos, santanero! Dios cada cara me juzgo, así la dejamos. ¡Vamos, santanero! Dios cada cara me juzgo, así la dejamos. Dios cada cara me juzgo, así la dejamos. Fue la razón, chuporé, soy tu dejas Y perdón, así por la razón Perfume grande Y en tu boca 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 Tu cuerpo es una propia bebé luz Tu cuerpo es un monstruo Enensing pausa Ay, llévas de tu 한번 a Jonzi Y nazara nada 보니까 en prostu más Y en el tiempo que no a Jesucristo El jugo de Galicia Tiene en tu boca Realiza la casa mía El jugo de Galicia Gracias, gracias a todos